la clase anterior habíamos quedado acocando en base dura entonces la base dura recuerden que es la parte lisa y plana que íbamos a necesitar vamos a poner sobre ella por el lado del revés nuestro proyecto en aluminio y vamos a retomar un poquito lo que estábamos haciendo que era acocando cada una de las partes en esta base dura hay partes donde son muy delgaditas y no no puedo poner este otro difumino entonces vamos a pasar este e incluso nos podemos ayudar con el palillo de naranjo en las partes donde ya vemos que ninguno de los difuminos nos va a entrar para ir retocando bien nuestro arbolito este que es el más pequeño igual lo vamos a necesitar por ejemplo para estas partes que son muy pequeñitas muy angostas vamos a darle vuelta para explicarles vamos a usar base suave siempre por el lado del revés para explicarles dónde vamos a ir a cocar en suave que es como cocar en suave es hacerlo gordito que tenga más dimensión acá este árbol vamos a ver si los compañeros me pueden poner en pantalla por favor la parte de la cerca y el arbolito para explicarles un poquito mejor ahí se ve dónde el árbol está de frente o sea la cerca queda atrás entonces qué es lo que tenemos que hacer ahora sí en nuestro trabajo vamos a ir a hacerlo más gordito o a cocar en suave esa parte cita de ese árbol para darle más dimensión y que se observe como el cuadro ya terminado no me interesa la parte de arriba únicamente me interesa a tocar en la parte que se ve más hacia donde está la cerca ahí vamos a ir que tenemos que hacer ir dándole vuelta para ir midiendo cuánto más vamos a cocar para mí ya está bien en esa dimensión que lo tenemos siempre aprovechando la base suave vamos a ir con un estilete acocador de bola uno de los más delgaditos que tengamos y vamos a ir a hacerle como los clavitos o pues pueden ser tornillos si los partimos a la mitad pero vamos a poner cuatro en cada una de las pegas de cada regla que tiene la cerca vamos a hacerle acá otros sólo sujetamos un poquito afirmamos perdón y le damos un poquito de vuelta porque recuerde que el aluminio toma todas las formas que le demos entonces al estar sobre la base suave súper rápido lo vamos a hacer únicamente eso con la base suave vamos a voltear las dos de una vez vamos a trabajar por el frente y con el difumino vamos a ir a colocar todos los lados todas las partes que tenemos alrededor las vamos a ir perfilando con un difumino aquí ustedes lo ven más bajito en este si se logra ver dónde está más elevado para eso es que estamos haciendo esto venimos y pasamos el difumino para bajar todo lo que se levantó alrededor cuando es un espacio muy grande pues vamos a tomar este ya está viejito pero es muy útil a la hora que vamos a hacer esto para que no se nos vaya a marcar voy a hacer esto no se debe hacer es para explicarles si yo comienzo a pasar este que es más delgado ahí pueden ver que me queda rayado entonces en las partes que están más lejos vamos a pasar el otro uno más grueso y que esté más viejillo entonces nos va a servir mejor recordando que las orillitas si vamos a pasar el otro el que esté más finito para perfilar bien y eliminar todos esos detalles que se nos ven ahí feillos vamos a imaginar que ya yo rellené por este lado ya terminamos y ya está relleno con silicón y aquí ya lo traje relleno que vamos a hacer ahora ya lo tengo añejado cuando ya uno añeja podemos escobillar para darle esa que se vea diferente esa textura diferente con la escobilla el estilete de escobilla vamos a hacer círculos si ustedes ven ahí lo estoy trabajando círculos pequeños pequeñitos y seguidos si me hace un círculo grande no va a dar el mismo efecto que tiene a la hora que pintamos incluso si por ahora por menos queda un poquito de cemento recuerden que con cemento es que se pega lo pasamos por la escobilla y el mismo no la va a quitar les recuerdo las clases me pueden llamar al número que aparece en pantalla si tienen alguna duda o quieren ver algún proyecto diferente pues me llaman y con mucho gusto lo podemos presentar ok ya ahí lo tenemos listo él a la hora que nosotros pasamos la escobilla va a botar un polvito y vamos a pintar entonces necesitamos retirar ese polvito podemos pasar una servilletita o algún pañito o trapito de punto para tenerlo listo incluso le da más brillo a la hora que pasamos ok ahí en ese en ese en ese punto es donde vamos a pintar no se preocupe por la pintura es sumamente sencilla vamos a cargar un poquito el pincel es muy líquido vamos a utilizar betún de judea en este caso y vamos a aplicarlo de esta forma a mí me gusta incluso dejar unas rayitas porque se ve más bonito o sea que no que no quede tan parejo en la parte de abajo aquí vamos como a como aquí si tenemos más más líneas más hendiduras pues ahí sí vamos a tener que ponerlo un poquito más despacio para que todo me quede bien llenito vamos a cargar otro poquito para hacer tenemos que empezar de aquí hasta acá eso sí lo tenemos que hacer de una vez ok ya cuando lo tenemos en este punto yo voy a sostener aquí se va a ver un poquito feillo porque lo voy a ir quitando a la hora que sostengo pero es para poder darle la explicación vea que voy de abajo hacia arriba ahí voy pasándolo no necesita hacerlo despacio no lleva mucha técnica la misma a la misma hora que hicimos el escobillado es el que nos va a dar esos tonos diferentes que vamos a hacer aquí con el mismo trapito la misma servilleta vamos a ir retirando un poquito el exceso de pintura que nos va quedando y volvemos retomamos hasta que ella vaya secando es donde ahí nos va a dar la diferencia vean donde estoy pasándolo aquí tenemos diferente que aquí por eso tenemos que ir pasando el pincel y un pincel de cerda suave venimos acá y va a ir degradando el color y difuminándolo acá en la parte de arriba ya cuando esté un poquito más seco con la llenita de los dedos vamos a en forma de círculos vamos a ir a difuminar más el color ahí lo vamos a subir a subir hasta donde nosotros nos guste este diseño vamos a dejar hasta aquí esta explicación yo me voy a quedar trabajando sigan ustedes con más de su programa mujeres del 2000 y y y y